No fue por ser Ben Bon, ni por el yo-yo de Teresa Fue que la vieja en camisa a Juan José le contó Ella le dijo que el compa Echipuco, el carlatán con Elena vio Cuando echivó la campana a su negrito fajo Volaba como el satélite y llorando lo dejó Volaba como el satélite y llorando lo dejó Que tiempos aquellos, como se gozaba Y si no fue por ser Ben Bon, entonces ven y dime cuál fue la razón Que tiempos aquellos, como se gozaba Fue que la vieja en camisa a Juan José le contó Se lo dijo todo Que tiempos aquellos, como se gozaba Ay, pero que chuma la catera que pelea Que ya la que en el solar que allí se formó Que tiempos aquellos, como se gozaba Fue que la vieja en camisa a Juan José le contó Que tiempos aquellos, como se gozaba Esta es la historia de un grupo Era algo peculiar, especial Que tiempos aquellos, como se gozaba Puerto Rico y Nueva York y la América Latina Que a todos, toditos puso a gozar Que tiempos aquellos, como se gozaba Cuando Quijano y Tomasa se iban al Guadalquivir Y la noche no acababa, que ellos querían seguir Que tiempos aquellos, como se gozaba Su programa de radio nadie se perdía Quieren miramar, quieren mediodía Que tiempos aquellos, como se gozaba Como vacilaban los negros aquellos, mi hermano Te digo, cuando al palerio llegaban Como vacilaban los negros aquellos, como se van a tener Que tiempos aquellos, como se gozaba Están at Journey off a la sábado PINGO Gracias por ver el video. Si fueron agriculturas del pueblo puertorriqueño, y en este sencillo homenaje por eso pongo un empeño, si vinieron destinados para ponerte a gozar, cuando ese combo tocaba tú no podías parar. Como vacilaban, como disfrutaban los negros aquellos. Yo se notaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!